Entonces, reitero y te reitero Armenta, contesta, di si quieres o no un debate adicional más, de manera civilizada, de manera respetuosa, así como lo va a organizar el INE, si no quieres o el INE no lo quiere organizar, pues que lo pueda organizar otra institución, que lo pueda organizar los propios medios de comunicación, sería interesante por ejemplo que pudiera aceptar esa invitación y ustedes mismos lo organizaran, donde pudieran cubrir obviamente todos los medios de comunicación la señal. Y lo importante es discutir, y lo importante es por supuesto ver quién tiene las mejores propuestas, la experiencia, para que...